Eh, Pollo, cuéntame una cosa. ¿Dónde están la Flavia y la Fran, que no las vemos? Yo estaba acá, compadre. ¿Usted es el que cuida aquí? No, pero usted tiene que tener la pista periférica. ¿Qué pasó? ¿No me di cuenta? ¿Cuánto pusieron? ¿En serio? ¿Con cervezas? ¿Me da la capachirilla? ¿Como margen? Sí. Escucho. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Llego a apagar las velas? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Los deseos, espérate. Déjame pensar los deseos. Tres deseos. Uno, dos, tres, listo. Los tres deseos, ya están. Los tres deseos. ¡Oh, Dios! Tres. ¡Bravo! ¡Qué es la mierda! ¡Qué es la mierda! ¡Qué es la mierda! ¡La torta, la torta! ¡A la torta, la torta! ¡A la torta, la torta! ¡Ah! 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 ¡Y nosotros traemos unos regalos de parte de todos los chicos! ¡Mmm! ¡Así que queremos que nos hagan grandes! ¡Polvo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Tení polvito! ¡Tení polvito! ¡Ah, era! ¡Ah, cuando joder! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Oye, pollo! ¡Pollo! ¡No es así! ¡No! 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 ¡Qué genial! ¡Yay, yay! ¡¿De dónde viene?! ¡Ah! ¡Todo el morfín! ¡Ay, el pollo! ¡No, mira! ¡Esa es! ¡Eso es el año 93! ¡Uy! ¡Yo ni nacía! ¡Yo tenía un año! ¡Un carotero espadernido! ¡¿Quién le pasó?! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ay, tanto regalo! ¡Ay, ya! ¡Pollo! ¡Mira! ¡Mira! Renato en Isla Pascua, seis meses de vida! ¡Cuatro meses tenía cuando fuimos Isla Pascua! ¡Esos sábados por la noche estuvimos en ese proyecto como siete años! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Ese no eres tú! ¡Mira! ¡Recreación! ¡Recreación! ¡Mira! ¿Cuándo fue eso? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Marlon! ¡El gran Marlon Parra! ¡Un amigo que conocí en un viaje! ¡Sup! ¡Frente! ¿Qué les pasa? ¡Qué buenas a todos! ¡Ah! ¡Con la Family! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡En el Coliseo de Roma! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué emocionante! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Barack! ¡Ah! ¡No, ya! Voy a revisar los regalos que... ¡Ya, yo sabía! ¡A ver! ¡A ver! ¡El típico! ¡El típico chiste! ¡Ay! ¿Por qué típico? ¡Pañales de adulto! ¡Pañales de adulto! ¡Pañales! ¡Muy hotel innecesario! ¡Son enormes! ¡Pasan muchas horas acá en la fruta! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¿Pero cuál es el lado delante? ¡Este, yo creo! ¡Ese! ¡Más grande, pospullo! ¡No! ¡No! ¿Ves? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay! ¡No! ¡Que son pesados! ¡Ya! Y en forma de agradecimiento también ¿Ves? ¿Sabes que fuera de broma? Voy a luchar antes de decir que la broma de más Agradecerle al equipo la buena onda Siempre esta sorpresa a mí me incomoda mucho ¡No! ¡No, gracias! ¡No! ¡Gracias a usted muchacho! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué pulso! ¡Usted y el éxito! ¡Y usted y glostora! ¿Qué es? ¿Qué glostora? ¡Era gomina! ¡Gomina para tu peces! ¡Gomina para tu pelo! ¡Brillantina! Es para tu look Gomina, bueno, la palabra gomina Gomina Ok Mira, y aquí hay otro pollito, mira Sigue los regalos Sí Por favor, revísalo ¿Qué cosa? Se puede que se me están cayendo No, te queda increíble Me vas allá de tu talla, todo el rato Se hizo, se hizo la goma Sí, sí, cepollito Ya vieron, te quedan un poco apretados No, es que ahora caché, lo estoy ajustando, ¿eh? Ahí está, ahí Ahí está Perfecto Ya Mucho más, qué rico Revisalo Oye, no voy a infrar de conejita por aquí No voy, me está sentada contigo Ah, por eso se va Pero tenés las orejitas Así es Fue un disfraz flash No, pero por qué es pesado A ver Es un personal estéreo Un walkman Un walkman Un personal estéreo Un personal estéreo Te nunca sé de la música Nunca sé incluido Música de tu época Ah, claro Te senta ahí anticipada Música de tu época Ok Es de Peter Rock No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Ok, yo Soy de Tú caché que una vez se me cayó un walkman en la arena ¿En serio? Sí, me pasé 18 horas soplándolo Así ¿Sabes que el walkman Tiene 35 años o hace una semana atrás? Y tú caché que lo inventó, ¿no? Y tú tú eres el primero ¿Y sabes qué lo inventó? Sí, claro Superman Walkman Me inventó el dueño de la Sony Que iban los aviones Y siempre tenía que escuchar la música Y le colocaban en el avión Entonces el tipo pensó Y dijo ¿Cómo podría ser yo para escuchar lo que yo quiero? Y el dueño de la Sony Que era el fundador El presidente de la Sony Creó el walkman Porque es una forma de escuchar la música Y yo quiero sin tener que Y así parte el tema El personal stereo o walkman Así que nada Chapoteando con este rol entonces Con estos regalos Queda uno Está, estaría complicada Está, está Está pesado Está pesado Y... Bueno, este es un regalito con la Fran Y hay un esfuerzo Pesado Abre, abre, abre Agárrate el paquetito Agárrate el paquetito Lo trajo Te sigo los paquetitos que agarrabo Paquete pesado ¿Quieres agarrar el paquetito? No Yo tengo el mío Apúyalo, apúyalo 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 Chicas, siéntese Ahora ¿Será que era así? Sí ¿Está seguro? Nos debíamos sacar una foto Y encuentro que se ve muy linda Así como Nos quedamos así Nos quedamos así Ya, pero yo quiero que lo abras Quiero agradecer entonces de nuevo a todo el equipo A la gente que también me mandó saludos por Twitter Que siguen llegando los mensajes Gracias por celebrar este cumpleaños La verdad es que uno debería ya empezar a olvidarlo Y saltárselo Gracias a la Kika Gracias a la Flavia Gracias a la Fran Bueno, a todo el equipo ¡Ábrelo, hombre! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Como los tatitas! ¡Está muy bueno! ¡Está bueno! ¡Huevón! ¿Pero es mula? ¡No! Es nutilería ¡Ábrelo! ¡Es de verdad! ¡Ah! ¡Raventaron la caja chica! ¡No! ¡Sí! ¡Este libro aquí! ¡Para la tele! ¡Como dice el hombre acá! ¡Para la tele! ¡Para la tele! ¡Para la tele, hombre! La colección completa, ¿viste? De Playboy ¡Viste! ¡Entraordinario! ¡Con Farah Fawcett! ¡Se tiene que actualizar! ¡Qué extraordinario! ¡Mira, Mara! ¡Se pasa! ¡Hay que volver, ¿no? ¡Buena! ¡Se agradece! ¡Este es un gran recuerdo! ¡Es un gran regalo! ¡Se pasa! ¡Uy! ¡Con razón pensaba tanto! ¡Nada! ¡Quiero nuevamente agradecer al equipo! ¡A todos los muchachos! ¡Hemos creado un gran espacio! ¡Más allá de que sea mi cumpleaños! ¡Es un buen momento para decir que... ¡El Talk Show! ¡Un programa donde la pasamos re bien! ¡Y ahí están aprovechando de mostrar todas esas cosas que se supone que no deberían pasar! ¡Pero no! 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 ¡Tienes que tirarte así, guadón! ¡Pero no! Deberías tirarlo con pañales. Ahí me daría servido. Bueno, gracias muchachos. Gracias... Divina Fran. De nada, pollito. Gracias, Fla. ¡Feliz cumpleaños! De nada. Feliz cumpleaños. Gracias, Kika. Gracias, Pedro. Gracias, Gonzalo. Y nada, gracias... ¿Me puedo ir a sentar ahora? Sí, claro. Venga para acá. Sí, un gran momento este. En fin.